Mañana miércoles comienza una de las ferias de turismo más importantes, yo diría, del mundo, donde estamos interesados en captar nuevas oportunidades, tanto de turismo nacional como en extranjero para nuestra provincia. Por eso hemos diseñado un calendario de reuniones frenético, donde los días de profesionales, miércoles, jueves y viernes, las reuniones se van a suceder de forma paulatina, tanto con el sector como con turoperadores, con agencias de viaje y con todos aquellos agentes turísticos que pueden hacer que multipliquemos nuestras posibilidades en un futuro. Seguimos pensando que el turismo es uno de los grandes ejes económicos de nuestra provincia, como se ha visto con los resultados de los últimos años.